¡Suscríbete al canal! En este caso vamos a hablar de Bathsheba Sherman, que es el villano principal o el antagonista principal de la película de Expediente Warren o del Conjuro en otros países. Vamos a ver de dónde sale este personaje, quién es y vamos a hablar un poquito sobre él. ¡Comenzamos! Bathsheba Sherman es el espíritu maligno de una mujer que adoraba al diablo de 1800 y fue el principal antagonista de la película de terror El Conjuro, Expediente Warren, basada en la historia real del encantamiento de Harrisville de Rhode Island. Bathsheba Sherman fue interpretada por Joseph Bichara, quien también interpretó al demonio rojo en Insidious y el ente en la película Precuela Annabelle. Bathsheba Sherman nació en 1812 y se confirmó que había estado relacionada con Mary Zoe Eastey, una de las muchas ejecutadas por brujería en los ensayos de brujas de Salem de 1692. En 1983, Bathsheba se casó con un agricultor rico bajo el apellido de Sherman y dio a luz a un niño. Cuando tenía una semana de edad, su esposo la atrapó tratando de sacrificar a su bebé al diablo. Furiosa, Bathsheba subió a la cima de un árbol, proclamó su amor por Satanás y maldijo a todos los que tomarían su tierra. Bathsheba entonces se colgó, suicidándose. Es por eso que Ed y Lorraine se les aparece colgada. El espíritu de Bathsheba continuó habitando en su antigua casa. Fiel a su maldición, perseguiría a las familias que se mudarían a esa casa. Bathsheba atormentaría a la familia continuamente y finalmente poseería a la madre de la familia. Mataría a los niños antes de forzar a las madres a suicidarse. Los espíritus de las víctimas de Bathsheba continuaron deambulando por la casa, junto con ella, viviendo en constante temor de su maldición. En 1971, Roger y Carolyn Perron se trasladan a la casa de Bathsheba con sus cinco hijas Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April. Bathsheba presta su atención a perseguirlas en represalia por tomar su tierra. Sadie, el perro de la familia, percibe la presencia de los espíritus en la casa y se niega a entrar. Bathsheba pronto mata brutalmente al perro. Durante las próximas noches, los perrons experimentan múltiples eventos paranormales como resultado de Bathsheba y los otros espíritus, aunque los otros espíritus no desean ningún daño hacia la familia y solo, involuntariamente, invocan temor hacia ellos. Bathsheba sí atormenta intencionadamente, retirando muebles y haciendo que todos los relojes de la casa se detengan a las 3 y 7 am, la hora del diablo. Una noche, Bathsheba tira de la pierna de Christine y se revela a ella, lo que lleva a Christine a deducir que el ente desea que la familia muera. Por la noche, Carolyn es distraída por uno de los otros espíritus de la casa a la que Bathsheba utiliza para distraer y atacar a Andrea y Cindy. Sin embargo, ella desaparece cuando los padres investigan. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta es Bathsheba Sherman, la antagonista principal de Expediente Warren. ¿Conocíais algo sobre ella? ¿Os gusta la película en la que aparece? Podéis dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.